Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! En Órbita 84, ahí va, ahí la llevamos, hemos sido constantes, ahorita pues no hay mucho de qué hablar de la pelota actual. Seguimos sin novedad. Seguimos sin novedad, que no sepa de qué hablamos pues escuchen el episodio 82. Sí, creo que sí. El 82 o el anterior del anterior, no sé. Andamos medio atemporales ahorita, pero sí muy feliz de estar aquí de otra vez poder grabar un episodio nuevo, ahorita con una temática interesante, algo que nos marcó a muchos, algo que revivió la cierta fanaticada del béisbol y cosas locas que nos gusta hablar del béisbol en general, pero pues antes de empezar, quisiera invitarlos como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde encontrarán contenido de lo que vamos hablando en la semana, lo que va sucediendo, estamos todos a la espera de noticias sobre el cierre patronal, pero por ahora pues vamos a entretenernos, Ricardo, con un temita divertido. Sí, así es, pues como dices, no hay temporada, no tenemos mucho de qué hablar realmente en acciones de campo, por lo tanto pues traemos episodios un tanto diferentes, el 83, pues el perfil al nuevo miembro del Salón de la Fama la semana pasada, David Ortiz, Big Papi. Así es. Y ahora traemos pues a rememorar una temporada sin duda dramática, para mí una de las mejores que he visto. De locura. En cuestión de temporada, en cuestión de juegos, en cuestión de cierre, y si ustedes ya vieron el, pues la portada de este episodio, ya vieron el nombre, el juego 162, pues para aquellos que vivieron esa temporada se van a acordar de lo caótica que fue, para aquellos que quizá no tienen tanta noción, pues aquí les vamos a platicar a detalle, les vamos a platicar como siempre, también con curiosidades y demás, un poquito de lo que fue esta temporada. Quique, que por cierto fue la última temporada con el formato de solamente un comodín. Exactamente, a base de esta temporada es cuando se toma la decisión de poner un segundo comodín. Sí. Por ese cierre tan, tan de locura, porque sí, yo recuerdo esa noche, pero bueno, lo vamos a platicar durante el episodio, porque sí fueron muchas emociones, les pasaron muchas cosas y a veces, pues como dicen, ¿no? El béisbol es impredecible y yo creo que este juego 162 es parte de eso, ¿no? Y estamos hablando de la temporada de 2011 a un poco más de 10 años de que sucedió el cierre de esa campaña y en fin, arrancamos con el episodio y pues el 2011 fue una de esas temporadas más emocionantes en los últimos años en lo personal y fue la última, como decíamos, en tener un comodín por liga. Tuvimos, Quique, a cuatro equipos peleando por dos puestos de playoff el último día de la temporada. Los Rays de Tampa Bay, los Red Sox de Boston en la liga americana y en la nacional a los Cardenales de San Luis y a los Bravos de Atlanta. Así, uno de ellos de la nacional que iba, pues no sabíamos, pero spoiler alert, iba a la serie mundial, ¿no? Y pues es parte de, es parte de la locura de todo esto. Sí, sí, los Cardenales le ganaron a los Astros de Houston para quedarse con el Wild Card en el último día, los Bravos perdieron contra los Phillies, los Rays derrotaron a los Yankees y los Red Sox perdieron contra los Orioles. Y ya, así se acabó el episodio. No, no es cierto, ¿no? Vamos a entrar a detalle, ese fue el resultado final, pero ¿qué fue lo que nos llevó a esa conclusión de campaña, no? Sí, la verdad, mira, yo la tengo muy en mente porque, pues, no sé, creo que fue la primera vez que en verdad tuve un heartbreak fuerte. Ajá. O sea, un, un, una tristeza fuerte de un, de una derrota de un equipo. Ajá. Al que le voy, pues los Medio Rojas de Boston, no secreto. Y recuerdo mucho, mucho, todos los acontecimientos, parecía que estábamos viendo una historieta, pues, era un script de un episodio, de, de un programa, no sé. Sí, sí, sí. Porque todo lo que tenía que salir mal, salió mal. Salió mal. Y la verdad es muy, 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 ahorita que lo pienso, pues, muy gracioso. Y me acuerdo mucho también del MLB The Show 12. Sí, yo iba a decir eso. Que fue mi primer MLB The Show, la verdad. Fue el primero que yo compré, así, porque me acuerdo, por Adrián González en la portada. Sí. Y cada vez que ponía ese juego era recordar ese día, porque el intro, y si quieren se lo subimos ahí en nuestra red para que lo revivan con nosotros. El intro de ese juego es el resumen. Haz de cuenta que es el episodio que vamos a tener el día de hoy. Sí, resumía septiembre de esa temporada. Así es. Y cómo se desmoronaron esos dos equipos, ¿no? Así es. Cuando The Show ponía buenos intros, porque. Sí, ahora nomás. No que no sean buenos, pero ahora hacen animaciones y así. Sí, sí, sí. En vez de poner recapitulaciones de la temporada anterior. Ah, o de algún drama o algo, algo. Está muy emocionante. Espectacular. Yo también tengo muy en mente, ese intro es el que más se me quedó porque está muy dramático. Y pues como lo dices, Quique, dos equipos que tuvieron colapsos históricos, los Red Sox y los Bravos. Sí. Se derrumbaron ambos equipos en el mes de septiembre después de haber tenido una temporada, en teoría, cómoda. Fue el peor colapso en la historia, por lo menos en los últimos 30 años, así reconocido, de equipos que se quedaron fuera de los play-offs cuando parecía que estaban dentro de la escena. Sí. Fue el peor colapso en la historia de sus franquicias sin problema. Y pues se quedaron fuera, se quedaron fuera el último día de la temporada cuando pues habían entrado al mes de septiembre con muchos juegos de ventaja. Los Red Sox tenían como nueve sobre Tampa Bay y los Bravos también contra sobre los Cardenales. Así que estamos en universos paralelos, dos ligas que cerraban de la misma manera, con un desenlace diferente, pero al final se afectaron de la misma manera dos de ellos. Así es. Y como decías, Quique, el spoiler alert, los Cardenales aprovecharon el ímpetu no de esto para llegar hasta la Serie Mundial, fueron los campeones de esa temporada. Pero antes de eso, ahora sí vamos a entrar a cómo estuvo esta campaña, el 2011. Vamos a arrancar con la carrera por el comodín de la Liga Americana, Quique. Así es. Unos Red Sox de Boston que venían de un 2010 de sabor boquiamargo porque no entraron a playoff. Habían visto muy buenas actuaciones por parte de Adrián Beltré en su única campaña con los Red Sox, de Víctor Martínez, David Ortiz, por decir unos cuantos. Había una tremenda ofensiva en ese equipo. Y aún así buscaban la manera de meterse a los playoff después de haber estado en el 2007, 2008, 2009. Que el 2010 no llegan a la postemporada y buscan en el 2011 meterse de regreso. Hacen movimientos de muy alto impacto. Traer a Adrián González vía cambio, después firmarlo por mucho tiempo, extendiéndolo. Carl Crawford que parecía ser una muy buena firma en cuanto... Pues un jugador muy completo. Sí, un jugador que está en su mejor momento, para decirlo de cierta manera. Era una pieza muy importante de esa agencia libre. Y pues Boston se iba por todas las canicas ese año. La verdad que querían volver al campeonato. Y armaron un trabuco. Porque la verdad, en papel, pues tenían un tremendo equipo, ¿no? Liderado por la ofensiva de Adrián González, el Big Papi también. Esa dupla... Kevin Yuclis incluso. Yuclis, sí. Y que fue una de las bajas de esa campaña. No, fue hasta la campaña siguiente, que no. No, fue en cuestión de lesiones. Ah, en cuestión de lesiones, sí, sí. Sí, sí, claro, pero igual no te hacía tanta falta por el guante de Gran González. Tenían... Le sobraba a Teo Jacoby Ellsbury, tuvo una temporada de calibre MVP incluso. Exactamente, sí, sí, sí. Llegaba a Yerros Atalamaquia, el equipo. Tenían a Marco Scútero. Pues de picheo, pues estaban completísimos. Jon Lester con sus buenos tiempos. Josh Beckett tuvo su mejor temporada con Red Sox. Ahí estaba el patón a sedes. Ahí se andaba colando entre los abridores. Era un equipo muy completo en general. Y Papelon, pues, era el cerrador en esos días. Ajá. Era el cerrador clutch. Después de esa campaña del 2007, venía con toda la viada y, pues... Y esa temporada tuvo muy buena campaña, realmente. Sí, claro. Y más adelante vamos a entrar a detalle en ese sentido. Bobby Jenks también fue una de esas firmas que buscaba mejorar el bullpen de los Red Sox, que había sido uno de sus puntos débiles en años pasados. Y Carl Crawford, ¿quién lo diría, Kike? Vamos a hacer mucho énfasis en este nombre, yo creo, a lo largo de este episodio. Porque... Perdón, Kike, que había sido la pesadilla de los Red Sox cuando jugaba con Tampa Bay. Exactamente. Y terminó siendo la pesadilla de los Red Sox jugando con ellos. Sí. Y más en ese último partido. En ese 162. Yo creo que desde ese momento su carrera, pues, prácticamente... Sí, se fue en picada, ¿no? Se esfumó. Totalmente. Bueno, pues, arrancamos entonces con la temporada del 2011. Hablamos de los Red Sox, hicieron los movimientos para mejorar en esa temporada. Y a pesar de que tuvieron un incidente lento, se dispararon al primer lugar de la división este de la Liga Americana durante el verano. A pesar de estar unos fuertes Yankees de Nueva York en esa misma división. Pero lentamente se fueron alejando del liderato del este de la Americana. Lesiones como el caso de Kevin Uquilis. Sí. Los empezaron a frenar un poco. Se quedaron con el puesto del wild card. Que parecía que se lo iban a quedar cómodamente. Incluso en el último mes de la temporada. Ni siquiera entraban a escena los Rays de Tampa Bay. Pero iniciaban septiembre con un récord de 83 y 52. Quedando 27 juegos en esa temporada. Y ese mes de septiembre terminó siendo el peor mes para los Red Sox en los últimos 20 años. Si usted quiere. Un septiembre que significó permitirle a los Rays de Tampa Bay que estuvieran en contención de regreso al wild card. Cuando el primer día de ese mes tenían 8.5 juegos de liderato en el comodín. Unos Rays que buscaban su segundo año consecutivo en la postemporada. Venían de ganar la división. A pesar de haber perdido múltiples caras del 2010 en la Agencia Libre. Como lo fueron Carlos Peña, Carl Crawford obviamente, Jason Bartlett, Matt Garza. Por mencionar algunos nombres y aún así se metieron a los playoff. Sí, tenía un equipo muy competitivo. No, Evan Longoria era el líder de ese equipo en esos entonces. David Price venía siendo el pitcher Streatt junto a James Shields. Sí. Una buena dupla. Y ellos aprovecharon ese septiembre derretido a los Medarojas para meterle turbo en el último mes. Y poderse colar a la postemporada. La verdad le salió todo bien. Pero en ese día, ese 162, todo le salió mejor. Todo día mejor, ¿no? Sí. Hay que tener también en contexto que se les presentaron 7 juegos contra los Red Sox en ese último mes. Se llevaron 6 de esos 7. Así que aprovecharon la diferencia recortando pues de 9 a 3 juegos. Solamente después de estar detrás de los Red Sox que nomás habían ganado 7 de sus 27 en el mes de septiembre. Un mes espantoso. Obligaron que la temporada se definiera en el último día de ese 2011. Después de un rally que nunca se había visto en la historia en cuestión de campaña. Un equipo que estaba fuera de la escena de playoff se mete a la serie divisional como el Comodín. En fin, esto fue el 28 de septiembre, el último día de temporada. Ambos equipos tenían un récord de 90 ganados y 72 perdidos. Ganar para buscar por lo menos, Quique, un juego de desempate. Un juego 163 que pues... Que ya se ha dado, ¿no? Ya lo hemos visto ahorita. Lo vimos que con Milwaukee... Con Milwaukee, con los Cubs. Pero vimos dos, creo que dos o tres años consecutivos. Hace muy poco lo vimos, pero no me acuerdo quiénes fueron. Sí, fue un... Pero igual era el que ganara va a la serie divisional y el que perdía iba para el Wildcard. Al Comodín, ajá. Sí, o sea, ahí no había tan... Sí, había una consecuencia, pero no era tan fatal. Todavía te metías a playoff. Sí, sí, sí. Imagínate, si hubieran... Se hubieran dado las circunstancias, hubiéramos tenido un juego de Wildcard, las de cuentas, en el 2011. Pues al final, los dos equipos buscaban... Aquí sí era... Tenemos que ganar. No podemos dejarle esto en las manos al otro equipo, ¿no? Bueno, en la Liga Nacional estaba pasando lo mismo, Quique. Líneas paralelas, como decía, los Cardenales de San Luis empezaron septiembre a nueve juegos de distancia de los Atlanta Braves. Tenían todo acomodado los bravos para meterse al béisbol de octubre. Obviamente detrás de unos Phillies que tenían la mejor marca, ¿no? De la liga, de la... Bueno, de las grandes ligas en esa campaña con 102 victorias. Unos bravos inspirados porque era la última temporada de Chipper Jones, cabe mencionar, con un par de prometedores jóvenes en Jason Hayward, en Freddie Freeman y el novato del año de esa temporada, Craig Kimbrell, que estuvo impresionante. Lideró la liga con 46 salvamentos, ponchó a 127 bateadores en 77 innings lanzados. Esto a pesar de entrar el último mes con un récord de 80 y 55, por solo nomás ganaron 9 de 27. También, igual que los Red Sox, un septiembre espantoso. Y San Luis, en cambio, ganó 18 y perdió 8 en el último mes de esa temporada, la cual era la última de Tony La Russa como manager de los Cardenales de San Luis. Y lo vimos en letargo como manejador hasta ahora con los White Sox un par de campañas, ¿no? Sí, fue el manager de los Cardenales. Yo creo que todo el mundo lo va a recordar así, como el manager de los Cardenales, porque han hecho así, mira, que nos esté viendo en YouTube, aquí tenemos un pequeño bubble head, cuando era parte de la gerencia de los Divacs, con su perrillo ahí, quien lo quiera ver, pasenle a YouTube, los invito. Pero sí, iba a la mejor despedida, ¿no? Llevar a un equipo a postemporada y a Serie Mundial y ganar la Serie Mundial. Ajá. La verdad es que estaba... Estaba todo para un desastre completo. Y que todo pasara en el último juego. Y por las zonas horarias, en el mismo tiempo, yo creo que fue lo que más nos explotó a la cabeza a todos, porque no era tanto de esperar, ok, ahorita están jugando en Los Ángeles y hay que esperar a ver qué pasa en Nueva York, tres horas después, para ver si pasamos a Playoffs. No. Era al mismo tiempo. Todo era al mismo tiempo. Todo era el horario del este. Estar viendo cuatro juegos al mismo tiempo. Sí. Yo, mira, la verdad, ahorita lo platicábamos antes de empezar a grabar. Yo me acuerdo mucho, en esos entonces, no tenían la capacidad o la habilidad de conseguir un stream de los juegos. Aparte, no era tan fácil como ahora. Ajá. Y yo recuerdo tener la aplicación de la MLB y tener acceso al audio del juego. Y yo me acuerdo de estar escuchando lo de los Red Sox y estar emocionado de que, ok, ok, ahí van, ahí van, ahí van. Porque empezaron perdiendo y luego empatan y se va ahí el juego a la, casi a extra innings y se van a la derrota, spoiler alert. Se van a la derrota y me pasó el siguiente juego, que es el Yankees Tampa, y te lo juro que en unos minutos, pum, se terminó. Sí, en cuanto le cambiabas al de los Red Sox, estaba por acabarse el de Tampa Bay. Yo me acuerdo porque también, yo sí lo estaba viendo en la tele, en cuanto se acabó el de Red Sox, dije, voy a ver el de los Tampa Bay Rays. Y lo cambié y fue el momento que más adelante les vamos a platicar. Así es. Nos mantenemos en la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis no solo estaban peleando un puesto de playoff, sino que estaban peleando la división también con los cerveceros de Milwaukee, después de que los Rojos de Cincinnati, que eran los grandes favoritos de la central de la Liga Nacional, habían tenido un derrumbe fatal. Eventualmente los Cardenales quedaron fuera de la carrera por la división, pero estaban peleando el Wild Card después de que Milwaukee amarró la división central. San Luis había reforzado su line-up con alguien que muchas veces se nos olvida, Lance Bergman, el Big Puma. Un jugador un poquito underrated, ¿no? Siento que fue parte de varios equipos que hicieron mucho ruido. Fue de los mejores bateores de Astros durante los 2000, sin duda. Esa temporada del 2011 fue su, de hecho fue su última buena campaña. Fue al star en esa temporada, fue una máquina en los play-offs, fue una máquina en la temporada regular. Tenían a Pujols ya en su último año de contrato también. Sí, muy importante. Yo creo que eso es lo más importante. San Luis tenía que aprovechar que Pujols todavía estaba en su prime y estaba a una... Era la última temporada, pues. No sabían si iba a volver, que no. Pues ya sabemos que no regresó a San Luis después de esas 11 temporadas. Es que ves el line-up y ves el picheo que tenía. Sí. Era todo para ganar. Y sin Adam Wainwright. Sin Adam Wainwright. Tenían a Lance Lynn, que iba empezando su carrera. Fernando Salas, que la verdad era su cerrador, creo, en ese momento. Fue un buen relevo, ¿no? Pero estaba muy bueno, muy buen papel. Jason Mott era el cerrador. Jason Mott, es cierto. Y era muy bueno. Es verdad, Jason Mott era el cerrador. Tenías a Chris Carpenter, que la... Que tuvo un temporadón. Caballazo. Y en los play-offs bajados. Jaime García. Que a muchos se les olvida que estuvieron dos mexicanos en ese equipo y ganaron la Serie Mundial. Y aparte, del lado del bateo, pues tenían todo para una buena ofensiva. Era un buen equipo y supo aprovechar y obviamente liderado por Pujols, uno de los bateadores más clutch que tenemos. Pues mira, estaban destinados al éxito, pero les faltó ahí entre el sí y no. Tuvieron que batallar, pero llegaron. Sí, batallaron toda la temporada. Incluso, pues, como decíamos, Adam Wainwright se perdió toda esa campaña por lesión. Pujols estuvo entre junio y julio en la lista de lesionados y le afectó al line-up de los cardenales, pero cuando regresa llegó, pero ardiendo de caliente el madero de Pujols. 20 home runs, 54 producidas y 318 de promedio después de esta lesión de... que lo tuvo fuera alrededor de 20 días y esto fue en 74 juegos. A raíz de esta racha ofensiva de Pujols, de este buen momento, los cardenales empezaron a levantar y aprovecharon también que en el mes de septiembre en una serie contra los Bravos de Atlanta los barrieron en tres juegos, recortaron ese margen para el comodín y emprendieron un viaje al último juego de la temporada donde tenían todo un juego, ¿no? Como decíamos, buscar un juego 163, meternos a playoff o irnos a nuestra casa a llorar, ¿no? Estaba el destino en sus manos. Así que ya hicimos todo este contexto de la temporada 2011 para irnos al juego 162. El 28 de septiembre era un miércoles del 2011, último juego de la campaña. Los cardenales de San Luis iban a jugar contra unos perdedores astros de Houston que estaban en un mal momento como franquicia en aquel entonces. En la Liga Nacional. En la Liga Nacional también, que no estaban jugando nada, era un juego de trámite para ellos mientras que San Luis estaba jugando todo. Tenían récord de 89 y 72 empatados con los Bravos. Se fueron a Minute Maid Park y ganaron fácilmente con una joya de Chris Carpenter como decíamos, Quique. Juego completo, 11 ponches, solamente 2 hits. ¿Qué le pides? Nada, con eso la haces. Ya con eso. Y en los playoffs siguió así de bien. Anotaron 8 carreras incluyendo el home run de Alan Craig y nomás les quedaba esperar el resultado de los Bravos de Atlanta. Escena muy llamativa, porque muchas veces ya ganamos y celebramos en el campo pero ellos ganaron y se fueron al Clubhouse a sintonizar el juego de los Bravos de Atlanta porque todavía no se definía nada. Unos Bravos que estaban jugando contra quienes decíamos unos Phillies de Filadelfia que vienen de ser el mejor equipo de la temporada en el 2011 y se habían llevado el este ya y se estaban enfrentando en el Turner Field en la casa vieja de los Bravos de Atlanta. Tim Hudson, este veterano, lanzó con calidad 6 entradas y un tercio de 2 carreras en 6 imparables. Chipre Jones empató el juego en la segunda entrada con un elevado de sacrificio para que notara el velocista Michael Bourne y en la tercera baja Dan Ogla el segunda base de los Bravos la sacó del estadio para ponerse arriba 3 carreras a 1 todo parecía indicar que los Bravos tenían dominio de este juego pero en la séptima entrada una rola potencial de doble play a las paradas cortas donde estaba Jack Wilson la pifió este error se trajo una más y este juego se iba a la novena 3 carreras a 2 solamente por una. Habíamos dicho que Craig Kimbrell tuvo una temporada de novato del año que había estado increíble tuvo 8 derrumbes también hay que mencionarlo si bien tuvo muchos salvamentos el descontrol en sus primeros años fue un factor que lo hizo batallar y este juego fue un ejemplo de ello en la novena entrada un elevado de sacrificio de Chase Utley después de que Kimbrell permitiera un sencillo Plácido Polanco y una base por bola Ben Francisco y otra Jimmy Rollins empataba el juego a 3 Chris Medlin entraba en labor de relevo consigue el último out a manos de Chipper Jones en zona de foul y por si fuera poquito drama este juego 162 se estaba yendo a entradas extras si y mira fíjate ahorita que hablas de Craig Kimbrell se me traba la lengua se me hace rumbo raro que tengamos tantas historias de Kimbrell derritiéndose en el último momento tener un meltdown malo lo vimos en el 2018 con los Red Sox que tuvo una temporada increíble pero en el playoff se fue para abajo se le estaba acabando la gasolina igual con como lo que dices tú con el control pero ese equipo de Phillies pues venía de ganar varias series mundiales esa base si en 2008 ganaron 2009 llegaron llegaron contra Yankees pero era un buen equipo fue contendiente bastante tiempo ese equipo de Phillies que la verdad me gustaba mucho che victorino esos mejores tiempos Roy Hallady era un equipazo la verdad ese de los 2000 de los de los Phillies 2010 sí porque igual duró un poco más ya no los vimos en la gloria pero sí yo no me hubiera sentido cómodo con una ventaja de dos carreras menos en una situación como esa porque es cuando salen los nombres grandes y los nombres de playoff de los equipos en esos juegos clave y curiosamente unos Phillies que no estaban jugando a nada en ese último juego ya estaban ya habían amarrado playoff desde hace como dos semanas es simplemente hundir a Atlanta es lo que hicieron porque fácil pudieron haber perdido el juego y ellos no les afecten nada casi casi estaban escogiendo a su rival y pues lo escogieron de la peor manera yo creo sí y pues se iban empatados a la décima entrada 3 a 3 Chipre Jones al plato con corredor en primera había conectado una línea profunda por el jardín central que parecía iba a ser un final así de libro de historia Chipre Jones en el último juego de temporada regular de su carrera ganaba el juego por los bravos pero no Michael Martínez hizo una jugada de fantasía para mantener el juego empatado a 3 y nos vamos a trasladar a la entrada número 13 Scott Linebrink viene al relevo poncha a Dominic Brown también camina a Brian Schneider después domina con un elevado a Jimmy Rollins llega un sencillo de la leyenda de los Phyllis Chase Utley que ponía corredores en las esquinas y Hunter Pence uno de los bateadores más difíciles de dominar de esa época sin duda un bateador oportuno oportuno bueno ahorita lo recuerdan más con los gigantes pero con Phyllis también hizo un tremendo trabajo de Hunter Pence y también paréntesis enorme uno de los jugadores más chistosos físicamente en su manera de moverse muy poco ortodoxo poco ortodoxo la manera de batear la manera de correr parecía que todo estaba haciendo mal pero todo estaba bien muy muy se veía todo mal hecho pero le salían las cosas pero le salían las cosas excelente era una maravilla ver a Hunter Pence jugar un jugador que parecía que traía tres litros de café encima en todo momento sí 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 que andaba acá pero no no muy buen jugador y más pues con Phyllis también hizo muy buen papel sin duda sin duda pues aquí en este último juego pone a los Phyllis arriba en el marcador con un batazo que apenitas pasa el cuadro por el lado de la segunda base y en la parte baja los Bravos de Atlanta no logran responder quedan eliminados de esa temporada desperdiciando un margen de nueve de nueve juegos sobre los cardenales de San Luis así que por el lado de la liga nacional fue bizarro sin duda sí los cardenales que pues estuvieron impresionantes en el mes de septiembre como decíamos 18 y 8 aprovecharon ese vuelo que traían en los playoff más adelante lo platicamos y nos vamos a dar la vuelta a la liga americana regresamos si en la liga nacional estuvo caótico ese desenlace en la liga americana estuvo el doble Quique así es y por eso nosotros yo creo que es más que sabemos que los Bravos se colapsaron pero ese colapso de los Red Sox y ese ascenso de los Rays sobre todo así que sea tan memorable este juego es que los equipos involucrados en este juego es pues es que ni mandado a ser ni mandado a ser son los Yankees de Nueva York ajá son los Tampa Bay Rays sí y son los Red Sox y son los Cardenales los perdón son los Orioles ajá cuatro equipos de la liga americana de la misma división dándose con todo para los que lo dudan porque todavía hay gente que duda que el este la americana es de los más difíciles aquí está el claro ejemplo del por qué se dice eso incluso en papel lo puedes ver todas las temporadas cómo se dan los tiros en esas vean el stand-in de la temporada pasada exactamente así de fácil y aquí pues retomamos ese rollo esas peleas entre el este porque como dicen los Orioles estaban nomás ahí cotorreándola como todos los tiempos han estado sin tener relevancia vaya bueno años después tuvieron un auge poquito pero no ha llegado nada todavía desde ese tiempo van contra unos Red Sox con una alineación muy fuerte que te puede sacar el juego fácil fácil no existía ventaja cómoda no existía no claro que no y del otro lado nos vamos con unos Yankees de Nueva York muy duros ya estaban en playoff también ya estaban en playoff ya tenían el playoff en la cintura un equipo que venía a dos años de ganar la serie mundial y uno es Tampa Bay Race que también ya lo dijimos sólido un buen equipo un equipo de Tampa Bay bien establecido pero que tampoco te podía dar tanto miedo entre comillas seguía siendo un equipo chico sí un equipo chico sí o sea como siempre se ha manejado y van contra los Yankees de Nueva York que en esos tiempos tenían una ofensiva tremenda sí destacar que llegaba Cortis Granderson en esa campaña tuvo como 48 cuadrangulares seguía pues aún Derek Jeter Mark Teixeira Nick Swisher ese núcleo de los Yankees que estuvo durante esa durante esa generación y casándonos con el juego los Red Sox primero Kiki sí jugaban contra los Orioles en Camden Yards en la casa de Baltimore no tenían nada en juego los Orioles pero podían arruinarle la fiesta a los Boston Red Sox tuvieron una temporada perdedora y buscaban pues hacer que el derrumbe histórico de Boston se hiciera realidad en este último juego 162 así es y tenías a la leyenda al gran John Leicester para cerrar esa temporada para asegurar el playoff para irte cómodo ¿no? una alineación muy buena Elsbury Pedroia Ortiz Adrián Golzales ya con eso ya está de pensarse ya está de pensarse de que este 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 juego está ganado muchos pudieron haber dicho eso en el momento pero sorpresa o sorpresa si sin duda pues en papel todo parecía que le favorecía a los Red Sox al final no fue así John Leicester lanzó con calidad seis entradas de dos carreras las cuales llegaron en el home run de JJ Hardy en el tercer episodio el juego después en la cuarta se empata tras un balk de Alfredo Simón anotaba Marco Scutaro y en la quinta Dustin Pedroia Laser Show la sacó de órbita para darle la ventaja a Boston tres carreras a dos en la séptima entrada el juego se retrasó por lluvia una hora y media aproximadamente los jugadores sintonizaron el juego de Tampa Bay Yankees que iba 5-0 a favor en ese momento a favor de los Yankees llega el home run de Andrew Young se pone 6-0 pero parecía que por lo menos iban si perdían y perdía Tampa Bay iba a haber un juego 163 así es si ganaba si perdía también Boston iba a haber bueno sí si perdían los dos había juego 163 si ganaban los dos había juego 163 tenía que ganar Boston y perder Tampa en ese momento Boston iba ganando Tampa iba perdiendo así que pasa esa hora y media del retraso por lluvia vuelven después de sintonizar el juego y estar un poco más relajados quizá y si reanuda el juego Boston ganaba 3-2 en la novena entrada los mismos Red Sox que tenían un record quique de 77 ganados y 0 perdidos después de ganar después de 8 entradas de juego 77 y 0 después de ir ganando en 8 entradas viene Jonathan Papelbon que había estado también fenomenal en esa campaña solamente había tenido dos rescates fallidos en 33 oportunidades uno de ellos signifique lo que signifique había sido contra los Orioles de Baltimore pero había estado excelente en esa campaña y arrancó excelente también la novena entrada ponchó a Adam Jones y después ponchó a Mark Reynolds llega Chris Davis cuando todavía era bueno este zurdo de poder conecta un doble y le siguió Nolan Raymond con un picheo bastante cómodo también con un doble por regla al jardín derecho y se empataban las cosas a 3 y llegó el tercer blown save de Jonathan Papelbon en esa campaña y después viene la caja de bateo Robert Andino un jugador que pasa desapercibido nunca fue un gran pelotero era banca de los Orioles incluso pero él tenía la misión de hacer contacto de aguarle la fiesta a los Red Sox también conecta una línea al jardín izquierdo parecía atrapable para Carl Crawford estaba en el rango parecía estar en el rango de Carl Crawford ¿por qué? porque pues Crawford tenía esa habilidad era muy buen guante de tener un tremendo guante y tener una tremenda velocidad ¿no? entonces yo creo que eso es el por qué ves la imagen y te quedas sanada sabes que no hizo lo que debió hacer simplemente porque ves sale el batazo da un paso para atrás se siente que sale tarde por el batazo se barre en vez de tirarse de frente de tener un poco más de extensión y la pelota le pica pulgadas del guante a nada a nada a nada y yo y Nolan Raymond Nolan Raymond no era el corredor más rápido no acabe de destacar con dos outs salió al contacto también pero el tiro de Carl Crawford fue como decimos un chorrito sí le faltó una galletita dirían por ahí en la panadera para llegar a home la verdad no no es que sí como te digo yo lo escuché pero ya cuando vi la acción vi todo no no puede ser no puede ser es una jugada que Carl Crawford debió haber hecho no fue así no la atrapó no sacó y los Orioles se llevaron la victoria a cuatro carreras a tres los Red Sox quedaban pues en manos de Tampa Bay y los Yankees para ver si seguían vivos en esa campaña y mira depender de tu sí depender de tu rival de tu rival acérrimo de los Yankees que yo creo que es parte de al menos como a los fanáticos de los Medias Rojas se les queda y también desde el 2008 aproximadamente desde que los Tampa Bay Rays dejaron de ser los Devil Rays empezaron a ser una franquicia un poco más ganadora pero también con más competitividad ah claro siento que ya existe una rivalidad sí sí pues ya veíamos implícita con Boston peleas ahí James Shields contra Coco Crisp o sea ya veíamos ya un duelo y hasta la fecha son unos agarrones lo vimos en los videos pasados sí o sea ha sido muy bueno para el béisbol que Tampa haya cambiado el nombre porque si no a base desde que cambiaron el nombre de Devil Rays a mí no me disgustaba pero no 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 desde que es la era de Longoria de incluso más adelante en unos minutitos lo vamos a abarcar no me quiero desviar Andino decíamos un jugador no tuvo mucha mucho protagonismo en su carrera ese batazo fue uno de sus momentos de de bastante relevancia termina el juego y dice terminar la temporada así hacer que Boston se vaya a su casa triste llorando lo tomo todo el día así es claro es como dicen oye pues no gané la serie mundial pero eliminé a este equipo o hice esto o hice lo otro la verdad también hay que ganar esos o sea own that win o sea hazlo como es alimentar el momento sí claro o sea es parte de y darle en el orgullo a otros equipos con ese tipo de comentarios y ese tipo de cosas que la verdad al final de cuentas los fanáticos de los Orioles puede ser que se olvidaron de la temporada que tuvieron solo con ese juego sí para muchos eso puede ser un hacer mundial para un fanático fue su momento de la temporada sin problema imagínate Boston venía de favorito empezando la temporada para ganar la serie mundial y no ni siquiera llegaron a playoff que en ese momento todavía no está definido se acaba el juego los Red Sox se van tristes del campo pero van y sintonizan el juego de los Rays que todavía no terminaba así que acaba el juego de los Red Sox las cosas en Tampa ya se habían puesto bastante interesantes Quique la cosa estaba cómoda para Nueva York sí iban ganando 7 a 0 tras caerle encima a David Price con 6 carreras y después a Juan Cruz con home run también Mark Teixeira y Andrew Young se habían ido para las tablas una gran salida del bullpen cabe destacar esto porque existe ese pensamiento sobre todo en fanáticos de los Red Sox que los Yankees se dejaron perder a Drede no Joe Girardi había cantado desde el día anterior mañana último juego de la temporada vamos con el bullpen vamos con pitchers que principalmente no van a ir a la postemporada vimos a un joven del Invetances por ejemplo vimos un juego de bullpen por parte de los Yankees iban ganando cómodamente no tenían nada que perder no iban a arriesgar a su picheo abridor de la serie ilusional por nada del mundo así que vimos relevistas por 9 entradas que terminaron siendo 12 al final entrando a la octava entrada Quique Tampa buscaba un milagro Boone Logan permitió un sencillo a Johnny Damon un doble a Ben Sobrist y peloteo a Casey Kochman haciendo que Joe Girardi trajera al paisano a Luis el chicote Ayala buscando calmar las cosas iban ganando 7-0 no tienes nada en juego pero simplemente no lo quieres regalar tampoco pues Luis Ayala hizo todo lo contrario que calmar las cosas aquí salió de lío porque pues terminó permitiendo que todos anotaran eso sí base por bola Sam Fuld de caballito entraba la primera etapa después pelotea a Sean Rodríguez para la segunda poncha a Desmond Jennings para el primer out Melvin Upton Jr en aquel entonces BJ Upton el Eva de sacrificio para la tercera carrera y el segundo out y esto traía a Evan Longoria a home quien conectó un home run de 3 carreras por el jardín izquierdo y ponía las cosas 7 carreras a 6 el juego ya se había puesto muy muy dramático estaba todo listo todo estaba sobre la mesa y nos vamos a la novela entrada aquí que Ben Sobrist Casey Kochman son dominados ya tenemos dos outs Tampa Bay de irse a un juego de desempate y aquí es cuando vemos que Joe Maddon sabe cosas así lo vamos a decir Joe Maddon sabe muchas cosas llama a Adam Johnson de la banca para que batee por Sam Fuld un Johnson que solo había participado en 30 juegos ese año había bateado un home run y producido 3 carreras con un promedio espantoso de 108 es decir no había hecho nada por los reyes en esa campaña enfrentaba a Corey Wade con Teo de 2 y 2 con 2 outs estaban a un strike de jugar ese juego de desempate Wade lanza Johnson se enredó con ella y puso la pelota contra la butaca número 10 de la sección del jardín derecho para empatar las cosas a 7 Quique tenemos juego nuevo si empatados iban perdiendo 7 a 0 y empataron con este cuadrangular de Dan Johnson en la novena entrada con un strike de perder y por cierto esta butaca hasta el día de hoy está pintada de blanco entre ese mar de butacas azules en el Tropicana Field hay un asiento dato para pantalla del suegro porque yo no sabía si es de esos de esos atractivos poco conocidos de un estadio tan feo también no está de odiado yo creo por todo el mundo porque si jugadores y fanáticos no les gusta el estadio Tropicana Field pero bueno yo no sabía el dato si el asiento número 10 de la sección del poste del jardín derecho está pintado de blanco entre puras butacas azules y por eso digo yo Joe Madden sabía cosas Joe Madden sabía Joe Maddon sabía cosas porque metió un batidor mediocre y terminó conectando home run Sam Fould no es un hombre de poder él necesitaba un buen swing solamente Dan Johnson tuvo el mejor swing de su carrera en ese momento eso es lo que me gusta de Maddon yo creo que es esa mente brillante de béisbol que te va a sacar cosas que está haciendo este ve el equipo que tenían los Reyes que ahora sabemos que son muchos jugadores buenos pero en aquel entonces eran puros nadie era una figura con el tiempo vimos a ese equipo joven convertirse en puras estrellas y gracias a Maddon los hizo congeniar a todos los hizo jugar muy bien si y el desarrollo de jugadores estuvo muy bueno en esa temporada llegaron lejos pero mira pues nos vamos empatados Quique nos vamos a la entrada número 12 después de 3 sin acción alguna y venía Evan Longoria al plato otra vez y decíamos Longoria quien reestructuró esta franquicia jugando la tercera base Longoria en ese entonces tenía menos de 26 años ya era la cara de los Reyes desde que llegó en el 2008 fue el primer novato del año en la historia de la organización y desde su llegada a los Reyes habían mejorado pero bastante llegaron por primera vez a playoff ganaron por primera vez a playoff llegaron a la serie mundial por primera vez en la historia de playoff de la organización a pesar de que Evan Longoria en esa serie mundial desapareció por decirlo de alguna manera se ganó el respeto de la organización y para mí sigue siendo el mejor rey en jugar sí igual ahorita pues ya lleva años sin estar en Tampa pero quieras o no es el jugador franquicia de Tampa sí o sí porque en su momento Carl Crawford lo fue pero yo siento que no sé Longoria fue un punto y aparte es que simplemente Crawford jugó desde el 2002 hasta el 2010 con Tampa sí Longoria desde que llegó empezaron a ganar los Reyes así de fácil y por eso es el jugador que reestructuró esa franquicia a mi punto de vista y va a ser recordado en esa franquicia sí es la cara que hizo el cambio en Tampa Bay sí 2011 esta temporada su cuarta campaña fue la primera donde tuvo un pasito hacia atrás después de sus primeras tres donde se seguía superando tres años excelentes pero en 2011 las lesiones que tuvo a lo largo de la campaña se hicieron notar en sus numeritos ofensivos y aún así la cara de los Reyes podía pegar dos batazos oportunos y ser clave en esta temporada otra vez nos vamos a la entrada número 12 su parte baja cuenta de 2 y 2 con un out contra Scott Proctor conecta esta línea contundente que llevaba fuego por todo el jardín izquierdo y logra irse cuadrangular pero apelitas en esa parte por pulgadas en esa parte de Tropicana Field ahí por el jardín izquierdo que es un es un pedazo o sea es una bardita corta sí está muy bajita pero es un pedazo pequeño ajá o sea no es es un ángulo así sí es un pero pequeño pequeño no es como como las bardas por ejemplo de Fenway Park del lado derecho que sí está baja y está larga pero no pero está continua aquí es un micro pedacito nomás para que salga del poste hacia la pared que sigue y ahí en ese pedacito así casi casi pegándole el poste ahí es donde cae la pelota sí y pues dos home runs claves en este juego uno para poner el juego a una carrera de diferencia y el otro para ganarlo el jugador franquicia de los Rays le da la victoria a Tampa Bay y de esta manera se meten a los playoff por segundo año consecutivo porque Boston ya había perdido así que los Yankees pierden después de ir ganando 7-0 Tampa se mete a los playoff caen en la primera ronda pero esa es harina de otro costal sí, sí ya lo que pasó después no importa no importa hasta la fecha ese juego es memorable es recordado y de hecho Kike otro dato es que la barda ahora esa área del jardín izquierdo se le conoce como el 162 landing es decir el aterrizaje del 162 en honor al home run de Evan Longoria y platicábamos Kike entonces ya terminó el juego 162 Tampa y San Luis se metieron a los playoff después de estar nueve juegos detrás del comodín quedando un mes por jugarse y Carl Crawford Kike aquí vamos a hacer ahora sí el énfasis en Carl Crawford como un factor definitivo tanto directa como indirectamente en este día 162 Crawford jugó como decíamos sus primeros nueve años con los Rays de Tampa antes de irse a Boston era un jugador de muchas herramientas bastante bueno sin dudarlo buen bat buenas piernas buen guante sobre todo y era el mejor jardinero izquierdo quizá en la liga americana cuando estuvo él con los Rays y hablando de la barda corta del jardín izquierdo Kike hasta el 2006 esa bardita ese ángulo del jardín izquierdo tenía el doble de altura que lo tiene actualmente pero en 2007 con la finalidad de dar show de dar un poquito más de espectáculo en el Tropicana que solamente es un domo gris sin gracia alguna sin donde no puedes ver un fly porque está a perder y hay cosas que pegan con las pelotas y tienes que marcar doble o home run es todo un show sí pues como como hacemos más atractivo un estadio que no tiene gracia que es muy insipido un estadio que no debería ser estadio sí es un domo es un tazón así bueno en fin dicen lo que vamos a hacer vamos a aprovechar a nuestros jugadores Carl Crawford es emocionante en los jardines le vamos a bajar un poco esa barda la redujeron a la mitad con la finalidad de que Carl Crawford luciera más con el guante de que pueda hacer más jugadas y de alguna manera pues hacer más show como decía así que esta barda en el 2007 se recorta y es por eso que digo Carl Crawford afecta indirectamente en el resultado también porque de no ser por eso esa barda se queda con el doble de altura y ese batazo de longoria no se va y quién sabe el hubiera no existe pero quién sabe qué hubiese pasado si esa barda tuviera la altura antigua hubiéramos visto un red sox yankees o quizá juegan 27 innings no no se sabe no se sabe la verdad pero sucedió como tenía que suceder Ricardo la verdad ver a longoria dar el gan el equipo yo creo que eso es lo bonito lo bonito y más por lo que te digo el matchup de los cuatro equipos del este de la americana el drama pues obviamente a los fanáticos de los red sox les dolió más ver que Tampa gana ante unos yankees tremendos y obviamente iban a decir que se dejaron ganar y unos orioles que la verdad de eso yo creo que es lo que le da la salecita a todo ese asunto unos orioles que no pudieron haber ido sin meter las manos pues pero es parte de la competencia y es lo que me gusta es la integridad la integridad del juego claro o sea no porque yo ya estoy fuera te voy a dejar pasar fácil y es lo que me gusta es lo que platicábamos en el 2020 de los Marlins que también fue una historia parecida que se colaron a playoffs y eliminan a los Cubs y llegan y nada que igual no hicieron nada al final pero con esa serie ya es como que wow vimos a un equipo mediocre por decirlo un equipo no relevante hacer algo hacerle la lucha hacerle la lucha y dejar afuera a un equipo de caballos la verdad es parte de lo bonito de esta historia y que quieras o no afecta al juego al día de hoy lo vimos en el cambio con el juego del wild card los vamos estamos viendo ahorita 2022 en el en el CBA en el agreement del CBA el pacto laboral el pacto laboral que quieren abrir los playoff expandirlos expandirlos que vamos para allá es parte de lo que vamos a ver pues al final la recapitulación de lo que siguió después del juego 162 el día más emocionante en las últimas temporadas para cerrar una campaña los cardenales ganaron la serie divisional contra unos Phillies podríamos decir que en venganza de los bravos de Atlanta ganan 4 a 2 la serie de campeonato contra los cerveceros de Milwaukee vimos a un Albert Pujols en esos playoff siendo sumamente clutch despidiéndose con anillo de San Luis y pues ganan la serie mundial contra unos Rangers de Texas que la perdían por año consecutivo para mí la mejor serie mundial de los últimos años esa muy dramática esa de cardenales contra Rangers el home run de David Fries que pasó ese flycito en el Sol Cruz bueno sí que se perdió que iba sin duda los cardenales traían todo el vuelo sí claro claro y por el otro lado los Rays cayeron en la primera serie contra Texas por eso decíamos bueno ya el haber entrado a playoff de esa manera significaba todo para Tampa Bay y lo que le siguió ese año los Rays se convirtieron en uno de los rivales a vencer y siguen siendo tienen esa mentalidad ganadora a pesar de no tener una super nómina a pesar de no tener quizá super estrellas siguen haciendo las super estrellas han sido más que nada hechas en casa yo creo ya estamos viendo jugadores de mejor calibre que antes sin duda sí claro pues tenemos a Franco pero es que ve el equipo de Tampa Bay en esa temporada literalmente era pues era Evan Longoria tenían en primera base ya no estaba Carlos Peña tenían a Coachman de Catcher en el fielder bueno Ben Sobris tenían a Sam Full tenían jugadores con herramientas y los hacían que congeniaran y pues la mente brillante de Maddon eso también es que siempre el picheo ha sido la clave de los Rays sin duda y esa rotación tremenda y sí como dices yo creo que hay un antes y después en todos estos equipos sin duda los Red Sox se fueron a un 2012 espantoso el peor año de la organización horrible incluso podemos hacer un episodio invitamos a nuestros amigos de la nación para que sufran con nosotros de hablar del 2012 los Rays como dices se vuelve un equipo ya más competitivo los Yankees como que ahí quisieron subir y bajar pero igual ya no fue el mismo esa serie contra los Orioles la recuerdo muy bien en playoff también con los Orioles fue muy buena fue cuando ese equipo de Orioles estaba muy bueno la verdad es cuando cuando como se llama ese me fue el nombre fíjate del vato irrelevante que batió como ciento y feria el primera base lo acabas de mencionar ese me fue el nombre Chris Davis Chris Davis ahí es cuando era Chris Davis hubo mucha ramificación de los cardenales pero obviamente Perna Pujol se va a la agencia libre después de una postemporada increíble gana un buen dinero con Anaheim ya sabemos cuando terminó eso pero los cardenales siguieron siendo un equipo competitivo ah no claro llegó Carlos Beltrán le empezaron llegaron a playoff un año después y los hemos visto San Luis es una organización que ya se le aplaudo porque no importa el equipo que traigan encuentren la manera de llegar a playoff igual como lo estamos como lo estamos viendo como los Rays ahorita pero antes se me hace que había más estrellas como tal Tampa sigue buscando su primer anillo Tampa todavía está en la lucha seguimos en la lucha que va a llegar yo digo va a llegar los próximos cinco años sí yo creo que sí porque la verdad su granja está muy en la actualidad está muy bien cargada muy poblada liderada por Franco que ya vimos que sí pueden generar estrellas van por buen camino Tampa Bay va por muy buen camino en el sentido de ganar y pelear un campeonato ya se están quedando muy 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 cerca espero y esa ventana no se cierre pronto no creo y cabe destacar lo que decíamos ahorita curiosamente 2012 una temporada después entra en vigor el formato actual de playoff ya con dos wildcards ese juego de entre comodines actual de vida o muerte actual al día de hoy de la grabación quién sabe 6 del marzo de 2022 chance y cuando salga el episodio ya se cambiaron las cosas pero al momento de la grabación lo dudo pero al momento de que estamos grabando no te caes Ricardo estamos en ese formato todavía sí pues ya que son 10 años con este formato 10 temporadas que la verdad a mí me gusta a mí me gusta a mí me encanta el juego wildcard a mí que se se criticó mucho en su momento cuando se metió el segundo comodín porque decían no pues vea el cierre que tuvieron aquí y ahora los dos equipos van a entrar y eso ahora si se expanden los playoff nuevamente se va a volver a decir es la misma temática pero al final de cuentas la competitividad va a estar y ve y dicen no van a existir cierres tan dramáticos eso fue lo criticado las últimas dos temporadas Kike vimos la liga nacional y la liga americana la pasada definirse en la última temporada en cuestión de los wildcards en el último día en la última serie entre 3 y 4 equipos peleando el comodín en el último mes pasó lo que hablamos de los Cubs y los Brewers que estuvieron 2-3 años peleándose el último día que incluso tuvimos un juego 163 hace poco si funciona si funciona y obviamente la gente ve más el playoff que la temporada regular si es parte de las pláticas que estamos teniendo con el CBA con el acuerdo colectivo queremos fiesta queremos fiesta y que más que un playoff imagínate Ricardo un equipo de los Marlins ya con Sixto Sánchez ahí queriendo meterse a la pelea de hecho el otro día salió cuando empezaron ahora lo que se está negociando si van a hacer un formato de 12 o de 14 equipos a partir de la temporada que entran en los playoff que los Marlins del 2017 la última temporada de Stanton con los Marlins si hubieran tenido el formato nuevo que quiere implementar MLB hubieran jugado playoff por ejemplo imagínate y acuérdate de la clase de estrellas que fueron ese equipo cuando salieron de Marlins todos fueron de casi All Stars y hubo MVP Cy Young o sea hay que darle chance a los otros equipos para que puedan tener más recursos más estrellas más desarrollo y yo creo que es lo importante de platicar de este día este 2011 porque si marcó un antes y después del béisbol y empezaron las pláticas de reformar de hacer cosas nuevas lo vimos en su tiempo cuando aplicaron lo de la lo de las divisiones acuérdate que antes no había divisiones era liga o incluso si te vas hasta atrás en los libros de historia era el primer lugar de la americana contra el primer lugar de la nacional y eso era la serie mundial el juego ha ido evolucionando yo siento que evolucionó para bien y yo creo que estar consciente del por qué se implementaron las cosas es muy importante y es por eso que pues hoy decidimos hablar de este juego es contexto de por qué el formato de ahora llegó sí y vamos a ver y por qué va a seguir llegando con expansión porque es una temporada muy larga yo estoy a mí realmente no me importa si se expanden los play yo sí estoy más cómodo con el formato actual no te voy a decir que no pero no me enoja el que metan uno un comodín más realmente no me afecta mucho por lo mismo que mostramos pues los equipos después de la temporada pasada si hubiera estado el formato que están proponiendo iban a tener récord positivo a menos de que sea una temporada de 60 juegos otra vez pero no 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 platiquemos de eso otra vez pero sí es que vamos a ver un cambio en su momento vamos a hacer un episodio especial yo creo del por qué se implementaron los nuevos ya con antecedentes y todo ahorita estamos hablando por el cambio del wildcard y aparte la locura que vivimos de ese día yo a mí yo estoy muy a favor de los playoffs nuevos sea el formato que sea expandido por la locura quiero ver esa emoción de ver un equipo irrelevante entre comillas llegar y pegarle un equipo imagínate un favorito un favorito imagínate que los Marlins eliminaran los Dodgers exactamente en una serie de tres imagínate o sea puede pasar son cosas que se pueden configurar va a causar enojos va a causar felicidades pero esto es así es el béisbol el béisbol es de victorias y derrotas y así como puedes ganar cien juegos y perder uno y el que ha eliminado puedes ganar cuarenta y ganar uno y estar en play eso yo busco yo si quisiera esa locura ver ese ese que estuvimos escépticos en el dos mil veinte cuando pusieron ese formato pues por la temporada corta que al final terminó siendo muy buen show que como lo dijimos en su momento fue un experimento toda esa temporada fue un experimento fue un demo de lo que vamos a ver en el dos mil veintidós para adelante probablemente probablemente que todavía no hay acuerdo por eso no tenemos sources no tenemos nada nosotros somos dos personas simplemente hablando de béisbol pero ojalá y pase como queremos que pase como repito hoy seis de marzo domingo estamos grabando apenas en domingo actualmente no grabamos en domingo para estar al tanto pero ahorita estamos esperando noticias no han llegado y seguimos a hablar del día más loco en el video que hemos vivido porque pues vamos a tener más días más locos y curiosamente Kike no en la primera temporada donde hay dos comodines en la liga nacional se enfrentan los bravos de Atlanta y los cardenales de San Luis que son los protagonistas de la temporada anterior así es ganó San Luis uno a cero el drama de aquel infield flight que capturaron en los jardines sí es que desde que llegó el formato llegó haciendo ruido sí claro y empezaron los pros y los contras y los enojados y los felices pero bueno así es este juego por eso lo queremos mucho por eso lo amamos y lo extrañamos mucho queremos temporada por favor pónganse las pilas y pues yo creo que que platicar de esto pues trae muchas memorias mucho sentimiento pero me da felicidad saber cuántos años tenías en el 2011 2011 tenía 20 octubre del 2011 tenía 20 recién cumplidos creo no qué día fue el juego 28 de septiembre 28 de septiembre ah no tenía 19 era chavo todavía tenía 19 entonces en octubre cumplí los 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 20 yo soy sí estoy sacando cuentas yo en mi cabeza yo creo que tenía unos 11 años no unos 12 años tenía entre 12 y 13 años estaba muy chavito estabas más chavo todavía sí a mí se me marcó porque la verdad no fue esas temporadas que me hicieron oye en ese momento en ese momento es cuando en verdad mi pasión o sea siempre me ha gustado el béisbol yo he seguido o sea en mi cabeza yo pongo desde el 2003 en adelante en adelante o sea de de estar consciente de ver béisbol y seguir conocer jugadores no más verlo por verlo porque lo he visto desde hace mucho tiempo ajá pero del 2003 en adelante y hacerme fanático de los equipos a los que les voy fue dándose año tras año pero yo siento que ahí ya estaba como en el punto muy alto todavía lo estoy y ahora estoy más pero como que ya estaba en ese punto de ser fanático de los Medias Rojas en ese momento ajá y ver que uno de mis jugadores favoritos y aquí lo tienes en la pared Adrián González llegaba al equipo pescaba la emoción ¿no? o sea de ok vamos 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 va a estar bueno esto David Ortiz ya ya se había ido David Ortiz necesitaba otra dupla buena y ver que colapsaron la manera que colapsaron y ver que al final de cuentas se fueron llorando todos a su casa y después ver el 2012 no peor peor todavía y sí sí yo sí lo recuerdo vívidamente en esos entonces no tenía con quién platicar de béisbol de como platicamos nosotros como platicamos con nuestros amigos pero sí sí recuerdo haber llorado no llorado pues pero sí sentir el shock ¿no? de como te digo pasar de un juego al otro de pasar de que ah pues perdieron los Red Sox pero mira los YX va ganando puede ser que sí se puede se puede y de repente oh están empatados siempre no home run Longoria se acabó todo todavía no ha editado la portada pero va a estar Longoria en esa portada se lo merece él fue el protagonista sin duda yo creo que te propongo Longoria y Carpenter yo creo que fueron los no no voy a batallar ok bueno como sé yo quería yo quería hacerlo de las dos el Rixen home bueno pues Kike qué buen episodio de veras me gusta sobre todo porque es reciente esta historia sí siento que que se bueno no se ha platicado reciente hace 10 años es una historia reciente pues pero hay gente que no que no la conoció imagínate tú tenías 11 años sí o 12 años fue de las primeras temporadas que sí veía el bísbol a diario sí imagínate y ahorita yo creo que ya hay fanáticos que no no lo recuerdan eran ocasionales no lo vivieron ajá pues para eso se hizo este episodio para recordarlo y para aquellos que no lo conocían lo conozcan les recomiendo que busquen highlights busquen videos de esa temporada busquen videos de ese día sobre todo porque la verdad yo prometo probablemente lunes que sale este episodio para la tarde subir el intro del D-Show sí para empezar yo creo que con eso porque es que si como dices era estaba perfecto ese intro sí 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 porque te decía entrar en la situación no solo por por los equipos y todo sino porque te ponían los standings declaraciones yo creo que era de esos intros que no lo quitabas las 100 veces que jugaba en la semana las 100 veces me echaba el intro sí 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 o sea igual dolía pero pero estaba muy bueno estaba muy bueno sí y bueno de esta manera vamos a llegar al final del episodio 84 saludamos a todos los que nos han acompañado a lo largo de este viaje llamado Pelota en Orbita Daniel Martínez que se ha reportado episodio con episodio Tony Ruelas que en YouTube nos dice mira pues ya está el cuadro de César Salazar ya está la cartita aquí ya está puesta por fin en la pared saludamos también a Rolando saludamos a todos a todos los que nos acompañan semana con semana a Valentín Medina a Marco al buen Boston a todos les mandamos un abrazo un saludo y sí igual como siempre cualquier tema que quieran que toquemos aprovechen sé que ahorita no hay temporada y no sabemos qué vaya a pasar pero sí a nosotros se nos ocurre en el momento chan si ustedes quieren que platicamos de algo en específico ahí están abiertos los mensajes de Instagram no importa no importa el jugador no importa el equipo no importa el año nosotros daremos nuestra tarea de alguna manera y sacaremos un episodio el chiste es que pues sea mutuo y aprender cosas nuevas porque si quieres o no cada capítulo se aprende algo nuevo sí sin duda y así que están abiertos ya saben nuestros mensajes sobre todo en Instagram que es donde es más fácil quizá checarlos en el momento los invitamos a que comenten que interactúen con nosotros en todas las redes sociales pelota en órbita en Facebook Instagram Twitter YouTube suscríbanse a nuestro canal de YouTube ya estamos cerca los 200 suscriptores ya saben que pues está el formato audiovisual ahí como lo hacemos en Spotify también cual sea su preferencia pues síganos en todas las plataformas de audio digital donde gusten en nuestras redes sociales y nos van a encontrar como pelota en órbita en todas partes así que Kike a nombre a tu nombre un servidor Ricardo García les decimos el juego 162 fue de lo más emocionante en la historia y nosotros nos vemos fuera de órbita y nos vemos